La Ciencia de la Ciencia En realidad, ni siquiera se nos había cruzado por la cabeza esa posibilidad Hasta que Hernán la mencionó Somos pendejos, dijo Diego Mi primo es amigo del hijo de un conocido de Chabán, dijo Hernán Pero igual no pasa nada El viaje desde Villa Ballester era la primera odisea Fuimos a la casa de Juan, el primo de Hernán Que vivía en Almagro y tenía dos o tres años más que nosotros Y nos quedamos esperando a que se haga la hora Escuchamos un disco de zumo y tomamos un poco de cerveza Yo dejé el vaso por la mitad porque no me gustaba ¿Se arma quilombo en la puerta? preguntó Diego De vez en cuando, dijo el primo de Hernán Llegamos en un taxi asustados En la puerta se había juntado una pequeña multitud de gente Remeras negras, algún pangie de vez en cuando Aunque éramos los menores, había un par más de nuestra edad Eso nos alivió bastante La policía pasaba cada rato, miraba pero no hacía nada Entramos a los empujones media hora después Adentro hubo una corrida Alguien se había agarrado a trompadas Un hombre se subió al escenario ¿Pajeritos? dijo el hombre al micrófono ¿Qué hacen pajeritos de acá? ¿Quién es el boludo ese? preguntó Rodrigo Es Chabán, el dueño, dijo el primo de Hernán Era como si nos hablara a nosotros Lo escuchamos un rato sin intentar lo que decía Mientras la gente iba llegando Después pensé que nos hablaba a todos A los que les prestábamos atención y a los que no A los pajeros y al que no Parecía enojado A mí me quedó la sensación De que dijo que teníamos una vida de mierda Lo cual era bastante cierto Pero no entendí de todo En algún momento empezaron a volar los escuptajos En lugar de esquivarlos se seguía ahí parado Hablándonos como si le gustara Es un artista Dijo Hernán Pensé que eso explicaba las cosas Miré a mi alrededor Cemento era una mezcla de boliche y galpón Chabán había empezado en los ochenta Con muy poca plata Y esto era la continuación de ese reviente Solo que ya no había veinte gatos flotos Sino mil, dos mil Quién sabe cuántos Pero el lugar seguía igual Después de un rato Chabán se fue a las puteadas El recital venía retrasado La gente seguía llegando Hacía calor Nos quedamos los cinco apretados cerca del escenario Los plomos iban y venían Un grupo de chicas se apretaba cerca más Tenían nuestra misma edad Y los ojos engañados Una con remera de San Carden Otra de Proyam Entonces se apagó la luz Salieron los brujos de la escena Fin de semana salvaje Estapando botellas Fin de semana salvaje Con el cerebro pisado El fuego nos enfocó de un lado a otro Sentí que alguien me agarraba de la mano Miré del costado Era la chica de la remera de Proyam Medio petiza, flata Abogada entre la multitud Nos miramos ¿Estás bien? Le pregunté Ella dijo que no Le ayudé a salir a un costado Vimos el recital hasta el final Después de encendir la luz Me separé de mis amigas Dijo A mí me había pasado lo mismo Pero a ninguno de los dos le importó Existían desde mucho antes Pero explotaron a comienzos de los 90 Cuando los recitales se multiplicaron por todas partes Lo bueno era que a diferencia de los pantalones chupines Y las camisas a cuadro Las remeras le gritaban al mundo Tu preferencia por una banda o estilo de música Sin que hiciera falta ninguna decodificación Mi vieja las odiaba porque se estiraban Y cojían o se les forraba el estampado en el primer lavado Yo lo aceptaba como parte del asunto Si destina es rock Si encoge, es rock La primera remera de una banda que yo tuve Fue una de Iron Maiden Comprada en Chagés Con mi nombre estampado de bajo Yo tenía 11 o 12 años Y nunca había escuchado a Maiden Pero me gustaba a Eddie Porque parecía estapado de alguna película de terror En poco tiempo la remera encogió Casi hasta dejarme el ombligo al aire Así que la dejé de usar Después me volví más riguroso Entendí que la remera me definía Ante los ojos de los demás Así que tardé un tiempo en elegir la segunda Que resultó ser de Pearl Jam La compré en un local de Munro Donde los vendedores Tenían un par de años más que yo Y escuchaban la roca un poco Mientras mi vieja esperaba en la puerta Cuando vi al estampado Una foto de Eddie Vedder en blanco y negro Y tocó la tela dijo Es una calidad de mierda Y yo dejé de hablarle por un par de cuadras Si la noche de cimento no la llevaba puesta Era porque los planes habían sido otros Tenía una de UFO jeans Va a pensar que soy un pelotudo Pensé La chica con la que me había escapado del fogo Llegó a una remera de Pearl Jam Está buena Dije señalando El estampado era de buena calidad Los colores se veían firmes Y no parecía haber encogido nada Incluso el diseño era mejor En la mía Fabricada en algún taller de once Se veía una foto mal recortada De alguna revista Acá estaba en el logo de Pearl Jam En el pecho Y la lista de temas de Ten en las balas ¿Es importada? Pregunté Ella dudó antes de responder Creo que sí Dijo al final La multitud nos arrastró hasta la salida Nos quedamos conversando Mientras esperábamos a nuestros amigos Apoyados contra el capote De un auto estacionado Me dijo que se llamaba Velo Tenía el pelo castaño atado Ojos grandes Estaba en cuarto igual que yo Hablaba poco Sonreía de vez en cuando Era la primera vez que veía a los brujos Vivía en capital Después de un rato aparecieron sus amigos Antes de que se fuera Le pregunté dónde había comprado la remera Ella me anotó su número de teléfono En un bolito de tren Llamame, dijo Y te paso la dirección del lugar Mucho después me confesó Que su remera era prestada Una amiga se la dio Porque ella no tenía ninguna Y estaban yendo a clasitar